Con Bruno Villaluce, encargado del área de obras públicas de la Municipalidad de Villa Sardino. Primero, una formalidad, Bruno, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Gracias por estar presente, como siempre. Una nota informativa, justamente, para sus pobladores, para sus vecinos de Villa Sardino. Estamos casi terminando la temporada estival. Ya nos vamos a hablar, seguramente, del tema hídrico y demás. Pero cuéntenos, ¿qué se viene aquí más? Algunas obras, fundamentalmente. Sí, estamos, como decías, terminando una temporada estival que, por suerte, nos acompañó el tiempo en todo lo que son los eventos culturales, deportivos y turísticos que hemos tenido en la localidad en toda la temporada, con una grilla muy fuerte de todas estas áreas, desde diciembre hasta las últimas semanas, ahora de febrero. Así que, bueno, venimos trabajando muy fuerte todas las áreas, acompañándonos entre sí, para que tengan una temporada como la que ha sido muy buena a nivel de grilla y de convocatoria. Luego de esta etapa, como todos los años, ya estamos reanudando las actividades, haciendo trabajo en los colegios en estos meses de febrero y marzo. Estamos trabajando muy fuerte también en lo que son estas instituciones, para el inicio de clase. Así que, bueno, diferente arreglo en todos los colegios públicos, desde La Punilla, Lecheverría, se están haciendo trabajo en estos lugares, previendo también un inicio de obra, ya en marzo, de obras de cordones, de desagües, como estamos trabajando ahora en la calle Toronjil y Truta 38, mejorando los desagües también ahí del sector, desagües pluviales, arrancando también un nuevo plan de bacheo en la avenida San Martín. Ya estamos planificados para muy pronto largar con adoquinado algunos proyectos que tenemos también en la localidad. Y también avanzando y cerrando ya, si el clima acompaña también un poco, en la parquización de algunos espacios públicos que teníamos previsto inaugurar en noviembre, diciembre, pero por cuestiones climáticas no pudimos desarrollar la parte vegetativa, digamos, de pasto y de deforestación de estos lugares. Si el clima acompaña en estos meses, vamos a estar también trabajando muy fuerte en estos lugares, que son todos los bañeros turísticos, el ingreso sur de la localidad de la cabaña de turismo, que hicimos esta obra importante de adecuación también y circulación ahí. Y esperamos en varios lugares también avanzar con eso. También hemos recortado un poco el plan de deforestación que teníamos previsto en un montón de espacios públicos, como hacemos todos los años. También por esta falta de agua y déficit hídrico que hemos sufrido en toda la temporada, esperamos un poco que se regularice en febrero, pero bueno, ha impactado también muy fuerte en el mes de febrero y bueno, no se ha regularizado todavía en estos días de marzo. Bueno, Bruno, justamente le iba a preguntar esto, lo que me ha dicho últimamente, ¿no? El problema hídrico prácticamente en todo el norte de Valle de Punita, así lo sigue siendo. ¿Cómo ha sido? ¿Si ha sido tan severo acá? ¿Y cómo lo ve para los próximos meses? Sí, estamos entre la cumbre y Yardino, todo el mundo sabe, son las cabeceras de cuenca de ambas cuencas, la cuenca norte del departamento y la cuenca centro-sur-Ville Yardino. Tenemos la divisoria de agua, entonces lo que llueve en esta localidad es, obviamente queda en esta localidad y no tenemos agua de afluentes de mayor altura. Tenemos un déficit hídrico muy importante que está impactando ya consecutivamente en los diferentes meses, afectando lo que son las napas, los diques, las represas, los azudes, los diferentes bañarios que hay en el lugar. Esperamos que se pueda ir regularizando esta situación. Lamentablemente dependemos un poco del clima. Los servicios de agua vienen funcionando con normalidad, hemos cambiado la semana pasada una bomba también en el barrio La Granja, con mayor caudal, hemos hecho diferentes readecuaciones. En el día de mañana también vamos a estar trabajando en lo que es el sector del portesero, también incorporando unas nuevas bombas centrífugas también ahí. Obviamente potenciando todos los caudales de nuestro sistema de agua subterránea para proveer con un uso constante a toda la población. Sí tenemos mayor demanda también por estos calores. Bruno, usted también es un estudioso en estadística, me imagino. Digo, insisto con este tema, ¿es muy preocupante para el resto del año? Es muy preocupante, no solamente para los servicios de agua, sino para todos los productores. Tenemos muchos productores rurales también en nuestras localidades, en pie de cierre, en lugares de llano, que están ya sufriendo el déficit de forraje y diferentes problemáticas también. Tenemos un sistema de huertas comunitarias también en la localidad, que también tiene un impacto. diferentes productores, que a veces son pymes o pequeños productores, o cada vecino que lo tiene en su domicilio, también está viéndose afectado por esta falta de agua. Recordar que el agua, por más que tengamos agua de las canillas, de los grillos, está el déficit y la alerta en muchas localidades está establecida ya hace meses. Se bajó la categoría de roja, amarilla, en muchas localidades, pero bueno, hay que hacer un uso razonable durante todo el año. No porque haya o haya menor demanda por un tema turístico estacional, hay que hacer un uso razonable durante todo el año. Bueno, ya me fue comentando, Bruno, algunas obras que se han iniciado ya en este año, saliendo de la temporada, con los colegios y lo demás. ¿Y qué pasó con esas obras, por ejemplo, o proyectos presentados ante el Gobierno Nacional el año anterior y que por ahí no se dio? ¿Se va a seguir insistiendo con nuevos proyectos? Sí, tenemos un proyecto que hemos concluido que el hormigonado de la Avenida San Martín, hemos hecho 400 metros de hormigonado, que lo hemos terminado el año pasado. Todavía no estamos esperando el último 10% de desembolso de Nación, que se nos acredite ese dinero para poder cerrar esa obra a nivel económico. Todavía estamos esperando ya hace bastante esa... La obra está terminada, ¿falta cerrar el tema económico? Sí, la obra está terminada hace más de medio año, está aprobada por Nación y todo. Falta cerrar que Nación desembolse un porcentaje de dinero, que es un 10%, que aparte a su vez el municipio puso dinero para poder solventar esta obra, parte fue municipal y parte nacional. Y tenemos presentado un proyecto para avanzar hasta la gruta, con el hormigonado también de todo este sector, hacia lo que es la capilla de la gruta, donde son las patronales. Tenemos ya previsto y presentado ese proyecto. También hemos presentado un proyecto, está aprobado a nivel técnico, quedó en categoría máxima a nivel nacional, nivel 5, que es nuestro centro, nuestro cine-teatro. Es una re-ecuación ahí también. Estamos esperando hace un año también el desembolso de dinero, pero ya está aprobado hace más de un año, con categoría 5, uno de los pocos de los 2.500 proyectos que hay a nivel nacional, están ante los primeros 100, así que estamos esperando el desembolso también de ese dinero. ¿En este año de transición política se podrá dar eso o medio difícil, no? Estamos esperando que se dé, ojalá que se dé, como también se vienen haciendo gestiones muy fuertes a la provincia, en este caso, por el tema del gas del Colegio Estrano de Echeverría, por arreglos de techo también en el Colegio IPEM. Estamos trabajando también en diferentes obras, también a nivel educativo, solicitando también al Ministerio de Seguridad, también algunos fondos para lo que es la comisaría, diferentes arreglos también estructurales ahí, que también la Municipalidad eroga con recursos genuinos en el municipio, en estas instituciones intermedias. Así que, bueno, estamos esperando y gestionando todos estos fondos también. Bruno, casi por último, el mejoramiento por ahí de las rutas 38, en las banquinas, en los accesos de Vía de Ardino, tanto por el norte como el sur, por ahí están bastante descuidados, ¿no? ¿Qué se hace al respecto? ¿Si eso tiene que invertir la Municipalidad o lo tiene que hacer la Vialidad Nacional? ¿Cómo es? Sí, lamentablemente nosotros tenemos 10 kilómetros de travesía, recordar que la ruta, en una ruta nacional, corresponde a la Vialidad Nacional, la ruta 38, y desde la línea media, en el caso de nuestra localidad, tiene 50 metros de ancho que el mantenimiento de desmalezado y el mantenimiento banquina, animales muertos, accidentes, un montón de circunstancias lo tiene que hacer Vialidad Nacional, se cobran un impuesto y tasa para eso, lamentablemente no estamos teniendo respuesta, ya hemos tenido una reunión la semana pasada en Vialidad, haciendo todas estas gestiones, ya con algunas intimaciones legales también, no estamos teniendo respuesta, el municipio está erogando con personal municipal diferente arreglo de mantenimiento, de desagüe, de desmalezado en algunos lugares, también cada vez que hay un animal muerto y todo, el servicio municipal es el que se está haciendo cargo, y estamos previendo ya que si no tenemos respuesta legal, vamos a encarar también un arreglo de las banquinas, una vez que nos permitan la parte legal, pero una jurisdicción nacional que no estamos teniendo ningún tipo de respuesta, estamos con todas las intimaciones y gestiones hechas de este organismo. Funcionario Bruno Villaluz, gracias por toda la información. Gracias a vos, Sergio.